Los dos, eh eh, los dos, eh eh, sí sí, los dos, eh eh, ah miren, eh, dos dos. Sí, ahí ya está, porque no hay frecuencias locas, pero a la hora del, eh eh, los dos, estamos usando un DBX, y vamos a calar las viciadas, este, eh eh, los dos, eh eh, un DRIVE DAC, al centro, al centro, para ver que hace, pero, ah, al centro de ahí, ah, ok, aquí con este micrófono al centro, vamos a, con el DRIVE DAC, eliminar feedback, vamos a ver si es cierto, ceros, vamos cortando esos feedback, ahí cortó uno, ya viste Manuel, mira, ahorita tiene que ganar este, le tengo que subir, ahí está otro, ahí veo uno más medio, eh, empezó con las graves, empezó con las graves, ya se fueron más agudos, ya, ya viene agudo, ahora siguen las de en vivo, las de en vivo duran segundos, nada más, pero ahorita las va a... ¿cuántos corta? 12, no, pero esto ya está muy alto, mami, pero ya, o sea, ya está plano, no, o sea, no ha hecho nada, es la última, ya, ahí está ya, ya, con esos, se aliviana un buen, jajaja, sí, ya, ya, ya está, ya no batallas, listo, tanto, ahora hay que hablarle al mismo micrófono, eh, son los que dicen, que piensan, jajaja, vamos a ver qué, ah, ahí está el trabajo, bueno, dos, dos, drive rack, ey, sí, ya nomás, bien reciote, ahí enfrente, que tal, no tiene compuerta, no tiene compuerta, sin compuerta ni nada, está prendido, ajá, ey, dos, que tal, increíble, verdad, ey, dos, ahora que era uno, dos, dos, eh, eh, sí, ey, ey, bueno, dos, ey, ey, ahí, si ya nada, no está nada, este, ey, pues está bien, bien, y se oye el gravecitos, ajá, como para una chica está bien este, no, pues ya está hablando aquí, eh, 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 puedo hacer todo, eh, eh, sí, 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 eh, eh, no se